Hola corazones, hoy les quiero hablar acerca del té rojo, el común y colegio de té rojo y como ayuda a que adelgacemos. Quédate conmigo que te voy a hablar de esto. El té rojo es una de las infusiones más antiguas y milenarias que existen. En la antigua élite china eran los únicos que podían tomarlo, o sea los del alto rango y los que estaban en el gobierno y los más pudientes. Pero hoy en día pues tenemos la fortuna, lo tenemos a la mano. Cualquier herbolario, en cualquier automercado o mercado pues se consigue. Y uno de los usos más conocidos es no solamente para deleitarte con su infusión sino que últimamente también se está implementando como para ayudar en la pérdida de peso. De los beneficios que tiene el té rojo es que favorece la digestión además de que depura el sistema gastrointestinal y el desintoxicante. Adicionalmente ayuda con esto pues a perder peso. El metabolismo del hígado funciona más rápido ya que posee un poder termogénico que quema las grasas excedentes en el organismo. Esta ingesta de té rojo para adelgazar tiene que ir a juro porque sí, acompañado de una disminución o eliminación total del azúcar blanca, disminución de las harinas y de las grasas saturadas. Entonces sí, sí sería un complemento que te va a ayudar a acelerar el metabolismo y a quemar más rápido las grasas que te están llevando al sobrepeso. La única contraindicación del té rojo es que debido a su alto contenido en cafeína pues no es muy recomendable para personas hipertensas o a las personas que le cuesta dormir y sufren de mucho nerviosismo. En todo caso cualquier bebida con cafeína es hasta las 4 de la tarde. Después de las 4 de la tarde no es recomendable. Se pueden tomar hasta 3 tazas al día con un máximo de 4. Espero que esta información les sirva, les saquen provecho y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!